Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar sobre las pilas, o en inglés, stacks. Bien, una pila es una estructura de datos muy importante y de las más fáciles de implementar. Los datos de la pila siempre son insertados y eliminados por un único extremo, que llamaremos top. El comportamiento de la pila es de tipo LIFO, last in, first out. Quiere decir que el último en entrar será el primero en salir. Bien, vamos a pasar a las operaciones que podemos realizar para manipular la pila. Bien, la primera es top. Top nos devuelve el primer elemento de la posición top de la pila. Size nos devolverá el tamaño de la pila, es decir, el número de elementos que hay en la pila actualmente. Con la operación pop podemos eliminar el elemento que está en la posición top de la pila. Con la función empty nos devolverá true si nuestra pila está vacía y nos devolverá false en caso contrario. Con la función push añadiremos un elemento a la pila en la posición top de la pila. Bien, este dato se lo pasaremos como argumento. Y con el constructor crearemos una pila vacía, ¿vale? De tamaño 0. Bien, vamos a ver un ejemplo. Primero de todo, llamamos al constructor, ¿vale? El cual creará una pila vacía. Bien, más adelante vamos a llamar a la función push y como argumento le pasamos el 3, ¿vale? Por lo tanto, añadiremos a la pila el número 3. Bien, seguidamente vamos a llamar a push otra vez, pero esta vez vamos a añadirle un 1. Bien, ya añadiremos el 1 en la posición top de la pila. Bien, ahora vamos a llamar a la función size que nos va a devolver el tamaño de la pila, es decir, el número de elementos. Bien, ahora llamaremos a la función pop, que lo que va a hacer es eliminar el último elemento que está en la posición top de la pila. Bien, ahora vamos a llamar a la función top que nos devolverá el elemento que está en la posición top de la pila, que en este caso es 3. Y por último, vamos a utilizar la función empty, que nos va a devolver true si nuestra pila está vacía y en caso contrario nos va a devolver false. Que en nuestro caso nos devolverá false, ya que nuestra pila está compuesta por un elemento. Bien, una vez hecha esta introducción, vamos a pasar a la implementación en C++. Bueno, ya estamos aquí en Visual Studio, antes de empezar comentaros que vamos a desarrollar una pila que contendrá elementos, los cuales van a ser números enteros. Bien, también comentaros que vamos a desarrollar nuestra pila haciendo uso de arrays, ¿vale? También podríamos desarrollar nuestra pila utilizando listas enlazadas, ¿vale? LinkedList, pero en este vídeo voy a utilizar solo arrays, ¿vale? Para desarrollar la pila. Si queréis que haga un vídeo en el futuro desarrollando una pila utilizando listas enlazadas, ¿vale? LinkedList, pues nada, escribidmelo en los comentarios. Y nada, y si no sabéis lo que es una lista enlazada o LinkedList, pues nada, os sugiero un vídeo, ¿vale? Lo podéis ver arriba a la derecha, ¿vale? Y nada, es un vídeo tutorial que hice sobre la implementación de listas enlazadas, ¿vale? LinkedList. Y nada, bueno, vamos a empezar la implementación de nuestra pila. Ahora, primero de todo, vamos a crear una clase que se va a llamar Stack. Bien, la clase Stack va a contener los métodos y los datos de nuestra pila, ¿bien? Los métodos, las funciones que vamos a declarar van a ser las que hemos dicho en la introducción de este vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a, en la interfaz pública vamos a empezar a declarar primero de todo el constructor, ¿vale? Donde le vamos a pasar como parámetros, ¿vale? Digamos, el tope de nuestra pila, ¿vale? El tamaño máximo que podrá tener nuestra pila. Bien, bueno, vamos a poner MaxSize. Y bueno, y por defecto, ¿vale? Vamos a poner que tenga un tamaño de 10. Es decir, vosotros cuando creéis la pila, ¿vale? Si no le pasáis ningún dato como argumento, ¿vale? Automáticamente va a ser una pila que tendrá un tope de 10, ¿vale? O sea, se creará una pila vacía pero tendrá un tope de 10. Si no le pasáis ningún argumento. Bien, vamos a seguir declarando funciones. Ahora vamos con Size, ¿vale? Que Size nos devuelve el tamaño de la lista actual, ¿vale? El número de elementos que tiene nuestra pila actual. Bien, seguimos con Empty. Empty, bueno, nos devuelve True. Nos devuelve True si nuestra pila está vacía, ¿vale? En caso contrario nos devuelve False. Bueno, vamos ahora con Top, que Top básicamente nos devuelve, digamos, el elemento, ¿vale? Nuestro número entero de nuestra pila, ¿vale? Que está en la posición Top de nuestra pila. Bien, vamos ahora con Push. ¿Vale? Push es para añadir un elemento a nuestra pila, ¿vale? En este caso, un número entero. Por lo tanto, le tenemos que pasar como argumentos un número entero. ¿Vale? A la función Push. Bien, y bueno, vamos también a declarar la función Pop. Básicamente, esta función lo que hace es eliminar el elemento, ¿vale? Que está en la posición Top de nuestra pila. Bien, y por último vamos a realizar el destructor, ¿vale? A declarar el destructor. Que, bueno, que lo necesitamos porque vamos a asignar memoria dinámicamente, ¿vale? Y tenemos que liberar memoria una vez, bueno, una vez ya no utilicemos nuestra pila, ¿vale? Y nada, y ahora vamos con la interfaz privada donde vamos a, bueno, vamos a declarar, digamos, un puntero, ¿vale? Un puntero, ¿vale? Que apuntará a nuestro array, ¿vale? De datos, que serán nuestros elementos de la pila. Bien, para ello vamos a hacer un puntero de tipo entero, ¿vale? Y le vamos a llamar ARR. Bien, también declararemos, digamos, un índice, ¿vale? Que sea el índice de nuestro array, ¿vale? Que indique siempre el Top actual de nuestra pila, ¿bien? Por lo tanto vamos a llamarlo, bueno, vamos a llamarlo Index Top. Bien, y por último, bueno, vamos a declarar el tamaño máximo que podrá tener nuestra pila. Bien, pues vamos a poner MaxSize, por ejemplo. Bien, pues nada, ya hemos aclarado todo y ahora vamos a definirlo, ¿vale? Definir las funciones, ¿vale? Bueno, tenemos que poner que pertenecen a la clase Stack. Vamos a poner, bueno, esto delante de todas las funciones. Y así ya lo tenemos hecho. Bueno, vamos a empezar a definir el constructor. Bien, el constructor, bueno, el constructor lo que va a hacer es crear una pila vacía, ¿vale? Que, bueno, nosotros vamos a indicarle, vamos a asignarle Index Top, ¿vale? Con el valor menos uno, ¿vale? Esto querrá decir que nuestra pila está vacía. Bien, también tenemos que actualizar nuestro MaxSize, ¿vale? Que es el tope de nuestra pila, ¿vale? Que le vamos a asignar con el valor Max, ¿vale? Que le pasamos como por argumento, ¿vale? Bien, y a continuación tenemos que crear nuestro Array, ¿vale? Asignándolo en memoria dinámicamente con el operador New, ¿vale? Por lo tanto, bueno, hacemos uso de nuestro puntero que hemos creado anteriormente Y nada, creamos el Array Y que va a ser un Array de, bueno, de MaxElementos, ¿vale? Es decir, va a ser, creamos un Array de, digamos, con número de elementos, ¿vale? Que es igual al tope que le hemos pasado a la función, ¿vale? Al constructor. Bien, a continuación vamos a crear la función Size. Bien, la función Size nos va a decir el total de elementos que tiene nuestra pila, ¿vale? El tamaño de nuestra pila. Para ello solo tenemos que devolverle nuestro Index Top, ¿vale? Actual más uno. Bien, ahora pasamos a la función Empty. Bien, la función Empty tenemos que devolver, ¿vale? Con un True, ¿vale? Con un True si nuestra pila está vacía Y con un False si es lo contrario, ¿vale? Si no está vacía. Bien, para ello ponemos Return Y escribimos, bueno, que nuestro Index Top, ¿vale? Es igual, igual a menos uno, ¿vale? Esto quiere decir que si nuestro Index Top actual, ¿vale? Es igual, igual a menos uno, ¿vale? Es igual a menos uno, ¿vale? Va a devolver True, ¿vale? Entonces nuestra pila va a estar vacía. De lo contrario devolverá False, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la siguiente función Que es la función Top Bien, la función Top nos va a devolver Nos va a devolver el elemento del Top de la pila Bien, para ello solo tenemos que acceder al Array, ¿vale? Con el Index Top actual Bien, y así de sencillo es Ahora vamos, bueno Ahora vamos a pasar a la función Push ¿Vale? Que la función Push lo que hace es añadir un elemento, ¿vale? En este caso un número entero A nuestra pila Bien, para añadir un número Un elemento a nuestra pila Primero tenemos que Tenemos que ver si nuestra pila ya está llena, ¿vale? Por lo tanto tenemos que hacer una condición Bien, y es la siguiente Si Index Top, ¿vale? Que es nuestro Index Que hace referencia al Top de la pila ¿Vale? Más uno ¿Vale? Es menor que en nuestro tope ¿Vale? Nuestro tamaño máximo tope Que es Max Size Si esto se cumple, ¿vale? Quiere decir que hay espacio Para añadir un nuevo elemento Bien, entonces En ese caso Accedemos a nuestro A nuestro Ray ¿Vale? Primero de todo Incrementamos nuestro Index Top Y una vez incrementado Le asignamos el valor Que pasamos como argumento A la función Push Bien Así acabaría la función Push Bien Ahora vamos con la función Pop La función Pop Que básicamente elimina El elemento Top De nuestra pila Bien Bueno, para ello Primero podemos Podemos comprobar Tenemos que comprobar Que nuestra lista No esté vacía ¿Vale? Por lo tanto Podemos hacer uso De la función Empty Que hemos creado anteriormente ¿Vale? Entonces si no está Si no está Empty ¿Vale? Si no está vacía Nuestra pila Entonces podemos eliminar Podemos eliminar El elemento Top De la pila ¿Vale? ¿Cómo lo eliminamos? Pues básicamente Decrementando El índice ¿Vale? El Index Top Bien Y como última función Sería el destructor Bueno El destructor Es bastante sencillo Solo tenéis que poner Delete Y tenéis que Tienéis que escribir El Array ¿Vale? Y bien Hasta aquí sería A ver Hasta aquí Habríamos Habríamos definido Todas las funciones Bien Y ya estaría Implementada Nuestra pila Bueno Vamos a hacer Unas pruebas Vamos a Declarar Un objeto De la clase Stack ¿Vale? Que será Nuestra pila Bien Aquí Nuestra pila ¿Vale? ST Bueno Al crearse Ha llamado Al constructor Y se ha creado Una pila Vacía ¿Vale? Pero con un tope Con un tope De 10 De tamaño máximo De 10 ¿Vale? Porque lo habíamos definido ¿Vale? Como un valor Por defecto Bien Pues nosotros Vamos a cambiar eso Y para cambiarlo Tenemos que Enviarle Argumentos ¿Vale? Un argumento Que será El tamaño máximo El tamaño De nuestro tope ¿Vale? De nuestra pila Que en este caso Va a ser 4 Por ejemplo Bien Nuestra pila Ahora está vacía Y lo que tenemos Que hacer es Añadir elementos ¿Vale? Con la función Push ¿Vale? Vamos a añadir Por ejemplo El número 33 El 22 El 1 Y el 56 Bien Ahora mismo Nuestra pila Estaría llena ¿Vale? Ya que ya tiene 4 elementos Como habíamos declarado Antes Bien Y con esto Quiero decir Que si por ejemplo Intentamos ahora Añadir un nuevo elemento ¿Vale? Por ejemplo El 100 No se va a añadir Porque la pila Ya está llena ¿Vale? Y nosotros Hemos desarrollado Nuestra pila ¿Vale? Hemos implementado Nuestra pila De una manera Que cuando ya Este llena No se va a añadir No se puede añadir Ningún elemento Nuevo ¿Vale? O sea El elemento Va a ser ignorado Bien Vamos a comprobar Esto ¿Vale? El resultado Por consola ¿Vale? Primero de todo Vamos a sacar Bueno El top ¿Vale? El top De nuestra De nuestra pila Que el top De nuestra pila Va a ser 56 ¿Vale? Ya que como os he dicho El número 100 No va a ser añadido Bien Y también vamos a sacar El size ¿Vale? Por consola Que en este caso El size Va a ser 4 Comprobamos Y vemos Que funciona Correctamente Vamos ahora Bueno Vamos a borrar Este push Que ya hemos dicho Que no sirve para nada Y vamos a utilizar Ahora La función pop La función pop Que va a borrar El elemento top De la pila ¿Vale? En este caso 56 Vamos a comprobarlo ¿Vale? El elemento nuevo top Va a ser 1 Y evidentemente El tamaño nuevo De la pila Va a ser 3 Bien Vamos a Por último Vamos a usar Bueno Una función ¿Vale? Una función más Que va a ser Bueno Va a ser empty ¿Vale? Empty Que básicamente Bueno Empty Nos va a decir Nos va a decir Si nuestra Si nuestra pila Está vacía O no ¿Vale? Sacando por pantalla Por consola Bueno Un false o un true ¿Vale? Un 0 o un 1 ¿Vale? En este caso Es un 0 ¿Vale? Un false Y eso quiere decir Que nuestra pila No está vacía ¿Vale? Y bien Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¿Vale? En darle al like Y suscribiros Si no lo estáis ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?